Oye, ¿qué me hizo esa dulce, Murgueta? Gracias por la gente, mi amistad. ¡Galería! ¿Qué pediste, qué pediste? Matilde, San Rey, Prevalidía. No hay más, ni en la mesa ni en la caja otra botella. Te lo juro que me paso pensándote, recordándote, deseándote, se repita todo de nuevo. Quiero chingarte aunque suene grosero. ¿Cómo te gusta que te agarre por el cuello? Mi mano se enreda en tu cabello, a ti nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!